para modificar nuestras redes sociales que se encuentran en la parte superior de nuestro sitio web o también en la parte inferior de nuestro sitio web los podemos modificar desde el lado del administrador en el menú apariencia bit in options en la pestaña layout y en el botón social icon en la primera pestaña de este menú podemos seleccionar si queremos que el link de nuestras redes sociales se abra en una nueva página y es así deberemos activar dicha opción nuestra página nos muestra los iconos de todas las redes sociales en donde en donde tenemos ingresado un carácter o una url para borrarlos deberemos borrar cualquier carácter que se encuentre en cada red social y deberemos agregar el link a cada una de nuestras redes una vez que agregamos todas nuestras redes sociales podremos dar clic en el botón 6 change